Yo creo que, en mi caso, particularmente creo que la esencia de mi obra está un poco en la mezcla de cosas. O sea, la fotografía, el vídeo, el bordado, la instalación, o sea, todo ese conjunto tiene como un tronco de intereses comunes desde el principio hasta el final, que son mis tradiciones, el género, las minorías, también el uso de instrumentos tradicionales asociados a la mujer y el cambio de la lectura tradicional. Para mí el cuerpo es una de las primeras herramientas que comencé a usar dentro de mi trabajo, con la que me siento súper cómoda y contenta. Lo que pasa es que también yo trabajo más por, digamos, que mi intuición y mi energía sale a través de mi cuerpo, que es como un medio de salida. Creo que al final lo más interesante en mi trabajo es como el espíritu general. La forma es lo que se ve, pero para mí lo más interesante es lo que está debajo. Gracias. Gracias. Gracias.